¡Qué bonitos las cantas por amistad! ¡Qué bonitos compartir una afición! Corazones de amistad, llenando una canción, deseosos de causar una emoción. En el alma son reír por el visto musical, sin prejuicios y sociales ni de edad. ¡Qué bonitos cantan con alegría en el feliz y alegre corazón! Sentir amor, gozar de ser amigos, sentirse vivo, tener una ilusión. De mejorar las viejas melodías, o darle vida a una nueva canción. Y compartir momentos extrañables, con amistad y por amor. Gozar de una afición. ¡Qué bonitos cantan con alegría en el futuro! ¡Qué bonitos cantan con alegría! ¡Qué bonitos cantan con alegría! ¡Qué bonitos cantan con alegría! ¡Qué bonitos cantan con alegría en el futuro! ¡Qué bonitos cantan con alegría en el futuro! ¡Qué bonitos cantan con alegría en el futuro! Amor Otra de una piñón Amor La comencé a vivir De otro modo Cuando te conocí De otro amanecer Se alumbró mi vida A llegarme de tus ojos de salud Que con tal intensidad Mi alma ilumina De otro amanecer Se alumbró mi vida Nunca antes Yo sabía de amor De la forma Que hoy siento por ti Ahora sé sentir Lo que me angustia Si no tengo la luz De tu mirar Yo mi vida La comencé a vivir Como un sueño Cuando supe de amar De otro amanecer Se alumbró mi vida A llegarme de tus ojos de salud Que con tal intensidad Mi alma ilumina Mi alma ilumina Mi alma ilumina De otro amanecer Si alumbró mi vida Mi alma ilumina Si alumbró mi vida Música Quiero con sentimiento poder cantar Este bolero al amigo entrañable Que nos dejó Hoy tu voz sonará en un coro de ángeles Enseñándoles a cantar Esta hermosa canción Mi tierra es futuro y esperanza Mi tierra es devota y señorial Mi tierra es lugar donde los sueños Toman color, color a realidad Pero aquí en tu tierra Tu sueño se truncó Se fue tu voz Hacia el recuerdo Pero si quedó en nuestros corazones Y será bendición Dejo algo en tus canciones Música 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 Música